Agradecimiento a todos y a todas las profesionales y profesionales que trabajan con personas con discapacidad en nuestra ciudad. Yo creo que no solamente es un reconocimiento que haga como alcalde, sino también del conjunto del equipo de gobierno y por supuesto que estoy convencido que es el reconocimiento de las familias de Fuenlabrada y del conjunto de la ciudadanía. Por eso pediría en ese reconocimiento un fuerte aplauso para todos los profesionales que están trabajando en focos medios, pero con una gran profesionalidad en este sentido y que tienen que tener el reconocimiento de todos y de todas. Y por supuesto también quiero agradecer a todos los colectivos ciudadanos, a todas las entidades ciudadanas, no solamente por la muestra de los trabajos que realizan y que luego podremos tener la cohesión un año más de poderlo observar, sino por supuesto a su trabajo diario, que es como bajo mi punto de vista se hacen las cosas. Por supuesto, por supuesto a FEAS, el gran trabajo que hacen representación de todas las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, no solamente en Fuenlabrada, sino en términos globales. Por lo tanto también mi agradecimiento a esa enorme labor que estáis haciendo. Y por último, sí quería ser breve, pero sí me gustaría indicar alguna reflexión que me parece determinante. Es decir, saben ustedes que estamos ante una situación, me parece que también lo avancé ya el año pasado con motivo de las jornadas, pero quería volver a resaltar la problemática que se puede iniciar dentro de un tiempo, fundamentalmente con esa ley de reforma local, donde invadiendo lo que es la autonomía municipal, elimina las competencias de los ayuntamientos españoles en materia de discapacidad. Y esto es un tema que quizás haya podido pasar inadvertido en el conjunto de la ciudadanía en términos generales de nuestro país, pero que a algunos nos preocupa y también nos ocupa para realmente algo que nos parece determinante, que es la labor, a veces también sorda y a veces también desconocida por parte de muchos ayuntamientos, pues creo que es importante que todos reivindiquemos las políticas de acompañamiento que hacemos los ayuntamientos en materia de discapacidad. Nosotros somos, en definitiva, los que ponemos cara a las personas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos que tienen una determinada discapacidad, somos los que ponemos cara a los profesionales, como decía al principio, que están trabajando desinteresadamente y muchas veces también empleando mucho tiempo de su vida familiar en algo tan importante como ofrecer un trabajo para los demás para las personas discapacitadas. Pero que tengo que indicar hoy aquí un compromiso que al margen de esta situación, este ayuntamiento que yo presido va a seguir trabajando con las personas de discapacidad de nuestra ciudad al margen de que se tengan o no se tengan competencias. Ese es un compromiso que debemos de activar todos y todas. Y para eso creo que es muy importante dar un paso adelante, dar un paso adelante en el sentido de que esos proyectos que tenemos como ayuntamiento, esos proyectos que tenemos como ayuntamiento y como bien comentaba la concejala, ese ocio para la discapacidad, que no hay ningún otro ayuntamiento de España que lo realice, en este sentido tenemos que convertirlo en un derecho de ciudadanía para los discapacitados a nivel local de nuestra ciudad para que no haya ningún margen que se nos pueda impedir seguir trabajando en esa dirección. Y creo que hay que complementarlo y es una propuesta que invito a que el marco de participación, que es el foro de la discapacidad de nuestra ciudad, trabaje en el futuro en un nuevo plan de forma transversal para los discapacitados en nuestra ciudad. Donde no solamente entre en aspectos sociales, sino también entre en temas que tengan que ver con el funcionamiento propio de lo que es la ciudad. Sería importante que desde una forma de participación se hiciera ese nuevo plan de discapacidad para nuestra ciudad, que nos permita afrontar las nuevas necesidades que cualquier ciudad tiene. Las ciudades cambian, las ciudades no tienen las mismas necesidades en el año 80, que el 90, que el 2000, como no, tampoco van a tener las mismas necesidades en el 2020. Y tenemos que preparar a nuestra ciudad para ese gran objetivo de una plena integración de las personas discapacitadas. Representan el 4% de la población de Fuenlabrada tiene un tipo de discapacidad. Y a ellos tenemos que ofrecerles un plan transversal y global que pueda conducir el futuro de Fuenlabrada pensando en las personas discapacitadas. A eso me comprometo, a eso nos debemos de ocupar en los próximos meses e invito a una participación ciudadana para conseguir esos objetivos. Por mi parte, nada más. Termino como empezaba agradeciendo a todos los presentes, agradeciendo también a todos los colectivos y a todos los profesionales. Y como se suele decir, pues quedan inauguradas estas jornadas de discapacidad. Nada más, muchas gracias. Salud.